13 grados, la temperatura 88% el nivel de humedad. Vamos a hablar con Pablo Roma de la consultora Circuitos para ver si hay algún tipo de novedad. Le tomamos el pulso a lo que ya es el cierre de listas y vamos directamente hacia las PASO, ¿no? Del 11 de agosto. ¿Cómo le va, Roma? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿cómo pinta la cosa? ¿Qué foto tiene hasta este momento, no? Bueno, una vez que ya se arregló un poco el escenario, las candidaturas, lo que queda es ver cómo se van volviendo a las campañas. Lo que nosotros vemos es que de más o hasta acá, el gobierno, digamos, con la disolución de alternativas federal, ha crecido tanto en intención de voto el gobierno, la fórmula del gobierno, como la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que vemos es que han crecido un poco con velocidades diferentes. La fórmula del gobierno ha crecido casi siete puntos y la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner casi cuatro, digamos, ¿no? Ahora, lo que quiero ver es cómo se va a desenvolver la campaña. Yo creo que, bueno, que hay que ver también, de alguna manera, en el caso del Frente de Todos, cómo se va, digamos, el rol que va a jugar Sergio Massa dentro de esa fuerza. Hoy parece que, bueno, que tanto Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa son los tres referentes más importantes de ese espacio y hay que ver cuánto pueden capitalizar en torno a la campaña, ¿no? El hecho de que no solo el oficialismo, que, digamos, lo está impulsando desde hace tiempo el acuerdo con el fondo, sino que también el propio Alberto Fernández y Roberto Lavagna, al igual que con el oficialismo, coincidan en que la salida está con el fondo y no sin el fondo. Y ya estén todos hablando de una reprogramación de deuda. ¿Dificulta las estrategias electorales de algunos? Digo, ¿a partir de esta coincidencia? No, me parece que hoy la presión de la deuda es muy fuerte y todos los candidatos, bueno, salvo Nicolás del Caño, están planteando la necesidad de un acuerdo con el fondo, ya sea una reestructuración, que es la palabra que más se escucha. Y en ese sentido, creo que, bueno, que más allá de lo que los candidatos quieran, me parece que la deuda se impone como un eje de discusión muy fuerte en el marco de la campaña, ¿no? Bien. Y además de la deuda, ¿no? Y del fondo monetario, el tema de los verdes y los celestes, ¿cuánto inciden las campañas? Bueno, creo que va a incidir mucho. Me parece que la sociedad hoy está muy pendiente de esa cuestión, sobre todo porque hay un movimiento de mujeres muy activos que plantea la necesidad de ciertos cambios, y esos cambios tienen que ver con cierto posicionamiento de las mujeres en esta sociedad y la discusión sobre muchos de los, digamos, de los postulados culturales que ubican a los hombres en una situación de privilegio, y bueno, y en ese sentido la política no va a escapar a esa discusión, porque es una discusión social que está instalada y que, bueno, y que tiene una dinámica muy fuerte, digamos, ¿no? Que hoy se discute mucho en torno a la cuestión de la legalidad del aborto, pero también expresa un movimiento que busca cuestionar también esos privilegios que tienen los varones sobre las mujeres y que se expresan también en forma muy violenta, digamos, ¿no? Bien. Bueno, por último, ¿cómo hace María Eugenia Vidal para zafar? Digo, si usted fuese el consultor, el publicista de la gobernadora bonaerense en estos momentos, ¿qué le diría? No, me parece que María Eugenia Vidal tiene que comprometerse mucho en la campaña, me parece que tiene que, bueno, que la apuesta es a poner todo su capital electoral en función de una elección que es provincial pero que se va a nacionalizar y que tanto ella como Mauricio de Macri van a necesitar los votos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hoy ya no hay lugar para especulaciones, me parece que María tiene que poner todo lo que tiene porque, bueno, porque la elección de la provincia de Buenos Aires va a ser una elección nacionalizada y también el peso que va a tener Mauricio Macri en la provincia va a ser muy fuerte sabiendo que el presidente tiene una imagen mala y una calificación también mala de la gestión y una intención de votos menor que la gobernadora. Entonces, digo, hoy ya no hay posibilidad de una salvación individual de medio genio legal sino que, bueno, que tiene que poner todo lo que tenga para poder traccionar al presidente la mayor cantidad de votos posibles en la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿algún número, digamos, que tengamos hecho después del cierre de lista en el caso de la provincia de Buenos Aires? No, todavía en la provincia no tenemos números actualizados, teníamos una encuesta nacional que, bueno, que le hicimos para un cliente y que nos permite hablar de esos números nacionales, pero ahora en los próximos días vamos a volver a trabajar sistemáticamente sobre la provincia como veníamos haciendo. Muy bien, estamos dialogando con Pablo Romas de la consultora Circuitos. Romas, que sigue usted muy bien, gracias por su tiempo, como siempre. Muchas gracias, hasta luego. El primero de la mañana, 100% periodismo. Romas, que sigue usted muy bien, gracias por su tiempo,